Una visita gente de la lista 690, María Soca, Roberto Delgado y bueno, y toda una delegación que vinieron a trabajar hoy a Bergar en cuanto a cartelería y demás. ¿Qué tal? María, buenos días. Sí, buenos días, buenos días para todos. Buenos días Martín, buenos días Florencia. Acá de vuelta en el ruedo político, colaborando un poco, la decisión era no entrar más a este ruedo. Pero bueno, hay que hacerle un cambio al país y bueno, y acá estamos en apoyo a Juan Sartori. Vemos que el cambio puede venir por ese lado, vemos que puede o no, viene por ese lado. Es alguien distinto a la política, muchacho joven y bueno, por eso estamos Martín hoy apoyando acá. Estamos con la lista 214 en lo nacional, con la 690 en lo departamental, con Miguel Brun. Todos creo que conocemos a Miguel Brun, que es un empresario de trabajo. Así que somos gente empresaria, ¿no? Y que vemos el deterioro del país con un gobierno que hace 15 años que está y no, no, no. Esto cada vez va para peor, todos los días se cierran empresas, vemos que hay una oposición que no hace oposición. Y bueno, te digo, a mí me invitaron hace mucho para acompañar a Juan. Pero decidí en último momento, decidí en último momento por ver cuánto le pegan a alguien con ideas nuevas. Y yo creo que acá tenemos que estar unidos y queremos un cambio. Así que por eso un poco Martín es que me ve de vuelta acá, en el ruedo de vuelta, ¿no? A veces es difícil quedarse y no hacer actividad política, ya que esto también en la política decide lo que es el futuro de un país, ¿no? Es importante pertenecer quizá a un sector o apoyar por ciertas ideas, ¿no? Exactamente. Es muy difícil quedarse sentado cuando tú tenés a tu familia, tenés hijos, tenés nietos, tenés amigos. Es difícil irte de tu país, salir a buscar cosas en otro lado es difícil. Y creo que tampoco es un poco de cobardía no salir a la cancha. Acá nosotros no salimos a buscar cargos. Salimos a decirle a la gente que tiene cargos que los tiene que realmente trabajar porque el sueldo lo llevan de todos. Lo llevan de los grandes, de los chicos, tuyos, de todos. O sea que no entienden que son empleados del pueblo. Entonces están muy cómodos todos sentados, no hablan nada, se pelean por los grosos sueldos que ganan. Y no se dan cuenta que el país está en un deterioro, que todos los días están cerrando empresas. Es un país agroindustrial. Al agro nadie le da importancia. Si tú ves como ves a un candidato al frente hablar, tú ves que la gente no, al agro no lo mencionan para nada. A veces al ministro de ganadería hablar y quieren, no sé, terminar con el agro y con la ganadería. Y que van a vivir del Estado. ¿Y el Estado de qué vive? Me pregunto yo. Entonces, ¿cómo van a vivir el Estado? Apoyan a Venezuela, que es una dictadura. Entonces digo, ¿cuál es el modelo que tenemos? ¿Tenemos el modelo Venezuela, el que queremos para Uruguay? Bueno, ¿y la oposición dónde está? Digo, se destituyó un vicepresidente de la República. Nadie dijo nada. Yo no vi la oposición decir nada. Entonces a mí eso me ha decepcionado mucho. Hoy hay un candidato nuevo, dicen que cayó de paracaídas, pero con ideas nuevas. Es un empresario, viene con ideas del primer mundo. Digo, es gente que está preparada. Y para gobernar el país hay que estar preparado. Digo, no es una empresa. Digo, tenés que manejarlo distinto. Pero si no tenés idea de hacer un negocio, y si le das cabida a un PM2, el cual tenés que hacerle todo, tenemos que hacerle todo, ponerle un tren y no le va a dejar ganancias al país, ¿estamos todos locos? Yo no sé qué estamos apoyando. Yo muchas veces te digo, trato de no mirar el informativo porque me dan ganas de irme, ¿entendés? Porque no puedo creer que los uruguayos seamos tan tontos y sigamos apoyando y votando a lo mismo que tenemos hace 15 años. Digo, en épocas de bonanza no se ahorró nada. Porque digo, ¿qué hacés tú en tu casa? Cuando tenés bonanza vas juntando un poquito, porque decís yo qué sé, no sé qué es lo que me va a pasar mañana. No te vas a gastar todo. Digo, esta gente despilfarró todo. Hubo épocas de bonanza que despilfarró todo. Digo, y bueno, ahora no hay. ¿Y de qué vamos a vivir ahora que no hay? Que critican mucho a los arroceros. Hablo de los arroceros y ganaderos porque es mi rubro del que puedo hablar, ¿no? Que critican también que yo he escuchado mucha gente del gobierno diciendo que en la época de bonanza no ahorraron. Si en la época de bonanza invirtieron. Invirtieron en maquinaria. Tú vas a comprar una máquina, una cosechadora y no te baja de 400 mil dólares. Lo mismo en un tractor. Y no tienen uno. Digo, cuando se plantan 3.000 hectáreas, vos necesitás 6, 7 cosechadoras. Digo, ese dinero está metido ahí adentro. Es una inversión para el país. ¿Está? Y para dejarle dividendo, para que se lo repartan los políticos porque es lo único que hacen. Entonces digo, el sector arrocero está endeudado, como están endeudados todos, ¿no? Invirtiendo, no gastándosela y trabajando porque es gente de trabajo. Y bueno, yo veo que no, 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 digo, que no le veo salida, no le veo salida al Uruguay. De la manera que nadie le da importancia. Veo un Andrade hablando que bueno que en el debate de Andrade con Talvi. Digo, no sé, creo que ustedes lo vieron, ¿no? Digo, el tipo nunca mencionó el agro. Sí, Talvi mencionó el agro y de que vivimos. La gente tiene que estar preparada para lo que va a gobernar, para lo que va a, si vas a gobernar algo. Más dinero ajeno, ¿no? Y vemos a un Andrade que no dice cualquier cosa y la gente lo aplaude y sale. Yo la verdad que no, no, no. Digo, es una decepción. Y te digo, hoy estoy al ruedo porque tengo un nieto, tengo una hija que quieren permanecer en Uruguay por mí. Juntaba mis cosas y me iba, te digo. Y bueno, y volví al ruedo de vuelta. Y apoyar a alguien distinto. Porque digo, tal, veo que los otros tampoco, digo, colaboran para la unión del partido. Porque yo creo, hoy se está votando para candidato, elección del candidato al Partido Nacional y está todo el frente. ¿A quién va a ser el candidato a presidente? Y bueno, y se están peleando por eso. Digo, que veo que en el Partido Nacional se pelean unos con otros porque vino Sartori. Y bueno, Sartori no pidió nada. Sartori vino con el dinero de él. Y bueno, y es uno más con ideas distintas, un empresario con ideas totalmente distintas, renovadoras. Y bueno, está. Entonces veo que no nos sirve eso. Y veo que el partido del frente está quietito porque está quietito, agazapado, viendo qué es lo que puede pasar. Para ver si tenemos cinco años más. Y bueno, y transformar modelo Venezuela. Venezuela, porque, digo, ¿qué dice Tabaré, el presidente nuestro Tabaré Vázquez? Que Venezuela no es una dictadura, ¿no? Entonces están apoyando a Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos por Uruguay? ¿Venezuela? ¿Es lo que se viene? Bueno, yo creo que la gente debe salir a votar. Tienen que ser, yo creo que deben. O sea, no le voy a decir que tienen, que hay que obligarlos a salir a votar. Pero si quieren un cambio, tendrían que salir a votar. Y no digo que voten el candidato al cual vengo yo a representar acá, que tiene ideas distintas. Pero que voten, que voten. Si quieren sacar el frente, quieren un cambio para este país, porque con el frente no lo van a tener. Bueno, tienen que salir a votar. Y si yo, digo que voten a Sartori. Para mí el mejor es Sartori. Pero bueno, voten a la Arrañaga, voten a Luis. Hagan el cambio, salgan a las urnas. O sea, somos nosotros, es el dinero nuestro que están manejando. Le estamos dando nuestro dinero. Entonces, se convoca a que toda la ciudadanía salga a votar. Que se va a elegir candidato a la presidencia. No se está eligiendo alcalde, ni se está eligiendo intendente. Es el candidato que nos va a representar a nosotros. El que no vota después, como ya dice, el vecino es el que le elige el voto. Claro, exacto. El que no votó después es porque no se queje. Yo creo que después no se debe quejar. Bueno, tenemos el frente, tenemos esto. Bueno, no se quejen. Tú hablabas recién de Sartori. Sartori ha revolucionado lo que es la política en el Partido Nacional y toda la política. Una forma de hacer política nueva, ¿no? Una forma de hacer política nueva porque es un empresario, es una persona con distinto pensamiento. Si tú tenés una empresa, tenés que generar para poder mantenerla. Porque si no, y acá los que están sentados no generan nada. Digo, ¿qué hace un senador? ¿Qué hace un diputado? Están todos sentados en la casa esperando repartir el dinero que recaudan. Y así mismo lo recaudan y lo reparten mal. Por eso estamos mal. Entonces, digo, viene una persona distinta con idea de que hay que generar para repartir, ¿no? Entonces, digo, a eso vamos al cambio. Digo, si no se genera, vos no podés repartir. Si no tenés la idea cómo generar el dinero, de dónde sale, no lo vas a saber repartir. Nunca. Sartori, que, como decían, ha generado opiniones distintas desde que llegó al país. Y que tiene una manera distinta, por lo menos, de manejar la campaña, ¿no? Que es como que ha gustado a la opinión pública. La opinión pública lo ha seguido. Y él dice, pese a que, bueno, ha tenido distintas opiniones con otros dirigentes del Partido Nacional, que él viene a hacer la renovación del partido. ¿Vos lo ves así? ¿Sentís que Sartori puede ser la renovación del Partido Nacional? Sí, lo veo que es la renovación del Partido Nacional. Porque la renovación ya parte cuando tú traes ideas nuevas. Cuando seguimos con lo mismo no renovamos nada. Hace 15 años que estamos con lo mismo. Si tuviéramos ideas nuevas, si hubiese gente renovadora, ya teníamos un renovador. Digo, tenemos a alguien distinto. Ponele, Talvi, que no estaba en la política. Diga, distinto. Pero no comparado a Sartori. Es una persona con ideas nuevas que vino. Es la renovación del Partido Nacional. Y es la renovación para el Uruguay. Es alguien distinto. Creo que se ve claramente. Digo, que si comparamos lo vemos claramente. Porque, digo, dime tú, ¿a quién ves tú con alguna renovación? O sea, tenga un proyecto distinto a lo que había. ¿Están proyectando lo mismo de la campaña pasada? ¿Es la misma cosa? Y con la misma cosa no ganamos nada, no hicimos nada. Digo, alejamos a la gente de esa manera. ¿Te parece que después del 30 de junio los blancos dijeron que se van a abrazar cuando sepan los resultados en la casa del partido? ¿Se van a poder, después de todo lo que pasó con Sartori, sentar todos y arreglar la fila del Partido Nacional, sea quien sea el que le toque liderar? Digo, después de todo este diálogo que ha habido un poco complicado, ¿ves esa posibilidad? Yo creo que deberían, creo que deberían, yo creo que deberían y me parece que Sartori es un tipo humilde que está dispuesto a, de Sartori te puedo decir que es una persona que está dispuesta al diálogo y sentarse a hablar. De la otra parte, yo creo que deberían bajarse, no sé con qué cara se van a bajar, ¿no? ¿Tú recuerdas cuando Luis le ganó a la arañaga y la arañaga dijo, no subo nunca más la alcalera del Partido Nacional? ¿Tá? ¿Fue cierto o no? Fue cierto. Bueno, entonces dijo eso y después subió, ¿y con qué cara subió? Por eso te digo, hay que sostener las cosas, yo veo que Sartori se defiende de todos los ataques que le han dado, digo, despiadadamente, ¿no? Digo, que no habla, los otros hablan, bueno, los que van a quedar con cara, pero tienen que ir a arreglar. Digo, si vos querés un arreglo para el país, querés un cambio, porque si no hacemos un cambio, tenemos un Venezuela, digo, estamos en un momento crítico, bueno, tendrán que sentarse. Y lo veo que Sartori vino para sentarse y para quedarse, obviamente, que no se va a dejar pasar el tren por arriba, si vos ves que te va a atropellar un auto, tienes que sacarle el cuerpo y decirle, pará, loco, yo qué sé, ponele freno, ¿no? Pero, digo, me parece que creo y deben de sentarse y hablar, y bueno, y limar un poquito la aspereza esa y dejarse de hablar ahora. Digo, a mí me parece que desde ya lo que tienen que hacer cada uno, hacer lo suyo y juntar los votos que correspondan, es bien del país. Luis, porque digo, más Sartori en este momento, no es que su dinero no está manejando dinero, pero la arañaga y Luis tienen el dinero del pueblo, el dinero nuestro, o sea, que son empleados del pueblo, no pueden salir a decir todas las barbaridades que dicen. ¿Te parece que deberían de haber renunciado al cargo del Senado para salir a hacer campaña? Y como corresponde, yo creo que hay que ajustarse a las leyes, ¿no? Yo creo que todos tenemos que ajustarnos a las leyes, ¿no? Me parece que es así, o no, estoy equivocada. Digo, si hay leyes hay que ajustarse, porque creo que las leyes se ajustan para los particulares, pero dentro del Estado son dueños de hacer lo que quieren. Entonces, deberían ajustarse todos, no digo Luis y la arañaga, digo todos, ajustarse a como es, pero ustedes se dan cuenta que el Presidente de la República construyó un antel arena y salió a ser el Presidente de la República, salió a ser campaña política, pero entonces, ¿qué ejemplos seguimos de gobierno? Bueno, eso es lo que no queremos, digo, con Sartori es eso lo que no queremos, cada uno tiene que cumplir el rol, los empresarios se miden de otra manera, tienen otra mentalidad de hacer las cosas. Por eso este muchacho viene con otra mentalidad, que te digo, espero que llegue, que llegue bien, digo, ¿sabés a qué lo veo muy parecido Sartori? A un Villanueva Sarabia, ¿viste cómo era Villanueva? De clarito, no le importaba el partido, él iba por las cosas correctas, defender, usted como terminó también, ¿no? Sartori dijo que la gente le decía que era la reencarnación de Aparicio un poco. Bueno, yo le diría que de Aparicio y de Villanueva Sarabia, más bien de Villanueva Sarabia, por lo joven guerrero y meterse en esto y venir en este momento crítico del país. Le diría que, o sea, capaz que él piensa eso, yo pienso, lo veo como Villanueva Sarabia, te voy a decir, con un perfil muchísimo más bajo, con otra educación distinta, cada uno tiene su manera de ser, pero lo veo muy, muy, muy Villanueva Sarabia, muy, muy apuntalado, digo, con una cintura tremenda, porque la verdad, para poder llevar esta campaña que está llevando adelante, la verdad que mucha cintura, mucha cintura tiene. Roberto Delgado también nos acompaña en la mañana, aquí los vamos a saludar, les vamos a dar los muy buenos días, es un vecino que, bueno, hace muchos años lo conocemos, mantenemos siempre contacto, ¿qué tal, Roberto? Buenos días. Sí, buenos días, gracias por recibirlo, ¿no? Sí, acá estamos, estoy compartiendo también con la idea de María Sosca, ¿no? Que yo pensaba también retirarme también, no salir más, ¿no? Pero el momento es crítico que tiene, y la gente nos reclama que dé una mano, entonces salimos a la cancha también a colaborar. Me gusta también la idea de Santori, veo un tipo con mucha voluntad, mucha pujancia, eso tiene que haber una renovación total, porque esto no da para más ya, estoy, y lo veo un tipo de empresario, luchador, no agrede a nadie, siempre con una sonrisa en el aire, ¿no? Y con una actitud muy fuerte, eso me gusta mucho, ¿no? Y acompañando también a Miguel Brun, que es un empresario, porque yo creo que tenemos que tener también acá un referente, gente que sepa lo que es el trabajo, porque no podemos decir que solamente, no quiero discriminar a un médico, a un doctor, a un abogado, pero tenemos que buscar gente también de trabajo, que sepa lo que es el trabajo. Hay gente que no conoce, básicamente, como dije y dicho, el pasto solamente es la plaza, no conoce nada más, ¿no? Y tienen cargos políticos de hace 20, 25 años, 30 años, y tan solamente, dijo el otro, para cobrar el sueldo. Yo pienso que la oposición ha sido muy floja en todo este periodo que ha pasado, el país se cae de a pedazo, hay una crisis, se cierran comercios todos los días, basta ir a 33, normal, en la ciudad capital, ahí, locales cerrados, y cerrados, y cerrados, y cerrados, y no se reabre nada. Es una tristeza ver cómo está, ¿no? No hay proyectos, una junta de redamental que no tiene un proyecto de trabajo de nada, no hay ideas ninguna, solo discusiones, lo que se huye. Entonces, yo también tengo la misma idea, de salir a colaborar, y no por mí, porque ya tengo un montón de años, pero por la juventud que la hemos tirado, eso duele, ¿no? Entonces, por eso también, estamos en el mismo pelotón también, y venimos a colaborar también aquí en Vergara, también con María Soca, vamos a estar en Lincón también hoy, y el fin de semana vamos a estar en Cerro Chato, Santa Clara, darle la mano a todo lo que pueda, y queremos que el 30, lleguemos a un buen puerto. No, además, a Miguel lo veo un guerrero, es un guerrero, es un tipo que no está sentado esperando que le caiga todo el cielo, también salía a acompañar, porque es Miguel, si no, no salía, ¿no? Bueno, ustedes saben que en la otra yo acompañé a Mario, y ya que estamos, vamos a hablar, en la otra yo acompañé a Mario, pero yo creo que la gente que se sienta y espera que le solucionen los problemas, yo no estoy, yo no estoy sentada en mi empresa, y nadie me va a solucionar los problemas. Y yo colaboré, colaboré, sin pedir nada, y tú Florencia, que estabas dentro del paquete, que no sabes cuánto, no me puse para, si había que enfrentar la alcaldía, la íbamos a enfrentar, si había que enfrentar la intendencia, la íbamos a enfrentar, iba a colaborar con ella en lo que fuera. Pero cuando vi que armaron una campaña de rivalidad con Osta, cuando uno decía que sumaba y el otro que no, y me dejaron escrachada en Vergara, diciendo que competí con Osta porque tenía dinero, la verdad que me dolió muchísimo, me dolió muchísimo porque a mí Osta me dijo, no, no sumamos, acá restamos, pero yo qué sé, yo en mi casa sé que si preparo las vacas y les doy, para enseminar, les doy hormonas, le tengo que poner toro, no le puedo poner un ovillo, es así de clarito, pero yo de política no estaba dentro de la política, así que los que armaron el paquete sabían si sumábamos o no, y yo estuve dispuesta a bajarme y que no fuera lo que pasó acá, que fue vergonzoso, la verdad que a mí, yo perdí mi tiempo dentro de mi empresa, perdí de estar con mi hija embarazada, digo, entonces con esto somos los políticos que tenemos para ir a manejar una intendencia y ganar, y esperé de Mario, de Mario Silveira, que nos juntaran en un momento cara a cara a mí a Osta, y saber qué era lo que había pasado, por qué nos enfrentaron así, y también a la señora de Mario, que también era la que armaba todo el paquete, y bueno, a mí jamás me llamaron y jamás nos juntamos, entonces por eso yo me retiré, digo, y si bien lo considero a Mario excelente persona, buena persona, personas políticos que tenemos, entonces del otro lado tenemos otra cosa, teníamos un dardo muy hábil, y de este otro lado tenemos una persona que no saben, o no saben armar equipo, usan a la gente, yo así de esa manera prefiero estar de costado, pero quería dejar bien claro esto, y dejarle bien claro al pueblo de Vergara, yo no vine a competir con Joel Osta por ser la empresaria que tenía más, yo me veía de igual a igual a Joel Osta, y apoyé a Joel Osta en todo, y quería que fuera él, esa persona fuera Joel, y Mónica decía que no, que sumamos, Joel decía que no, y yo qué sé, ¿quién eran los que armaban? Era Mario y Mónica, y bueno, y tuvimos esa discusión, y a mí Joel Osta, yo lo llamé 10.000 veces a la casa, nunca me atendió, porque yo me quería bajar, me quería bajar por una estrategia política de sumar más votos, y entonces hasta el día de hoy, no sé si esto fue que lo armaron para que fuera así, y usaron para ver que ganó, y no ganamos nada, entonces tenemos que ser inteligentes, necesitamos gente inteligente para sacar el país adelante, necesitamos gente inteligente para sacar la intendencia adelante, necesitamos que se hagan caminerías rurales, hoy por ejemplo, el pueblo de Vergara, se lo ve mejor, pero este gobierno ha alargado plata acá en Vergara, todo para acá para Vergara, entonces digo, pero la caminería rural es un desastre, no han hecho nada en caminería rural, entonces digo, qué queda lindo, bueno, maquillamos el pueblo, la gente ve, viene y vota, ¿no? Y digo, pero ¿de dónde sale de la producción? Entonces, pero de allá no vienen muchos votos, digo, ¿qué es la mentalidad distinta de Sartori, de un empresario? ¿Qué es la mentalidad distinta de Miguel Brun, un empresario? Porque la sale a jugar, a ganarse la vida, o sea, pagan los impostos y se sale a ganar la vida, entonces tenemos que ser claros como políticos, como políticos tenemos que decir las cosas como son, digo, duele la verdad, decir estas cosas, y sé que le va a pegar a mucho, y yo sé que le va a pegar a Mario Silveira, yo lo sigo queriendo, igual, como mi amigo, pero como político, armen mejor la campaña, muchachos, si quieren ganar, que es muy probable que gane la intendencia, muy probable que sí, pero armen las cosas bien, porque si van a armar una campaña así, no van a saber manejar la intendencia, entonces a eso me refiero, digo, y soy, no quería sentarme acá porque soy muy frontal, soy de decir las cosas, y yo a Mario Silveira, y a Luis Lacalle nos estuvieron quedando en mi casa, y tuvimos una reunión después, yo esperé a ver qué es lo que iban a decir, pero de las cosas que escuché, dije, no, se los dije a Luis, va a caer alguien todavía, que los va a borrar, porque es evidente que caerá alguien con un poquito más de idea, y no cayó alguien con un poquito más de idea, con todas las ideas, y tarde, y ustedes ven la campaña que está haciendo este muchacho, y tan palo, y palo, y palo, y levantando, lo van a subir, van a perder, por darle tanto palo, ¿no? María, obviamente que estamos en elecciones internas, No importa, pero hay que hablar todo. No, no, pero a eso mismo, Iba, ¿hay proyectado algo para trabajar a nivel local para las elecciones departamentales? En este momento, venimos hablando, venimos hablando, y como te acabo... Quizás esa manera de la que tú decís, ¿no? De hacer una política diferente al estilo de lo que tú estás apoyando, que saben manejarla por ahí. Y manejar las cosas distintas, digo, venimos hablando, ahora si es este estilo, que yo tengo que competir con el otro para arrancarle la cabeza, y ver qué es lo que voy a obtener yo, no quiero, yo no estoy para esa, ¿está? Si es una política distinta, en la cual nos vamos a apoyar entre el grupo, bueno, estoy, estoy para apoyar y para salir adelante, y para cambiar el país, y esto tiene que haber estilo de cambio, porque de esta manera que estamos, de que actuamos, actúa el frente, tapo esto, tapo el otro, y hago así, si saco más votos para el otro, y lo corro para el otro lado, y así estamos mal, Martín, así va el país, en un descenso tenemos que apuntar de abajo para arriba, y venimos apuntando de arriba para abajo, y todos colaboran, con el dinero nuestro, con el dinero del pueblo, no, no con mi dinero, con el tuyo, con el impuesto a la renta que le cobran a los trabajadores, a los que ganan 14, 15 mil, bueno, tienen una franja, ¿no? Pero digo, cuando ellos hablan de un salario mínimo, un salario mínimo de 15 mil pesos, si 15 mil pesos, pues si le pagás 15 mil pesos a un trabajador, no le da la alimentación, no le da para nada, es lo único que puede sobrevivir con ese salario, que según el frente, pero nadie le paga a un trabajador 15 mil pesos, no hay de 15 mil pesos, hay mantenidos, o sea, se llevan sus 15 mil pesos líquidos, pero digo, de allá de arriba hablan cosas que no tienen, no tienen ni idea de lo que, cuando te habla una Carolina Cose que te dice que los medicamentos son gratis, que vos vas y no tenés que pagar una orden, pero no sé, van a pagar una, vas a consultar y te cobran hasta el ticket, te cobran todo, un jubilado, o sea, no tienen ni idea esta gente, o sea, la política tiene que ser distinta, vos tenés que ser político que pienses y que te recorras el país, porque los otros, digo, hace cuantos años que están, no sé, recorren un año, digo, perdón, un mes antes de las elecciones, no saben ni por dónde van a entrar, y bueno, criticaban a tantos sartori que no conocen Uruguay, el tipo se ha recorrido todo, ha estado con la gente, ese cuerpo a cuerpo, eso de estar con la gente es saber lo que pasa en Uruguay. Me quedé pensando en las elecciones de 2015 en que a tu estilo y a tu forma de llevar la política en alto, hubieron más de 100 vecinos que te apoyaron, o sea, que representás una parte de la comunidad de Vergara que creía también en tus ideas, que eso es importante, ¿no? Y bueno, la gente, hay de haber mucha gente que cree en lo frontal y en la gente que dice las cosas como son, que no anda con medias tintas. Yo no ando con medias tintas, a mí me parece que yo vengo de una familia de abajo, una familia humilde, y me parece que las cosas, vos para llegar a algo, sea lo que sea en la vida, tenés que ir por líneas derechas, y bueno, si te dan palo, te darán palo, pero una cosa, Martín, es que te digan, sos tal cosa por la espalda, ahora que te digan en la cara y que lo puedan sostener, es distinta, es otra. Entonces, yo creo que hay mucha gente que me conoce lo frontal que soy, y por qué soy frontal, que hay muchas veces en la vida que tenés que enfrentar cosas y decirlas, y los políticos entienden que no, que hay que esconder un poquito, y después le digo, le obtengo el voto, y después le hago otra cosa, y después le hago otra zancadilla, así se maneja la política. No voy a decir que no soy política porque estoy metida dentro de esto y hablo y participé, pero de una forma diferente. Y en la forma diferente siempre voy a estar. Ahora, en la forma esa que hay que andar usando gente para después que hice la mía, me siento, y lo pateo por el costado, no estoy en eso. María, ¿hoy tiene actividad aquí en Vergara? Sí, hoy tenemos actividad acá en Vergara, estamos con todo el grupo que vamos a salir a poner cartelería, a la hora 14 vamos a estar todos los vecinos que quieran saber más de las ideas, que las ideas son estas, que quieran hablar y acercarse, vamos a estar en la casa del pescador Duche, que no sabía que le dicen el loco Duche, me dijo Miguel, yo pensé que el loco me decían solamente a mí, le dicen el loco Duche, bueno, vamos a estar allí, reunido a la hora 14, va a estar llegando Miguel, y bueno, vamos a expresar la forma distinta de Sartori, por qué estamos apoyando a Sartori, y a partir de ahora con el grupo vamos a salir a poner cartelería, y el que quiera acercarse que se acerque, que seguimos claros, transparentes, como siempre, y a que le guste esta manera de política que nos apoye, pero si no le gusta esto que voten igual, que voten a los candidatos, que voten igual a Luis, que voten igual a la arañada, pero que salgan a votar si quieren un cambio para el Uruguay, lo peor que puede suceder no es tener cinco años más de frente en el gobierno, cinco años porque se viene Venezuela, así de claro, muchachos. María, muchísimas gracias por la visita, la verdad que teníamos todos estos temas pendientes y mucho más que han quedado pendientes que para otro programa. En otro programa y te felicito por la radio, muy lindo, que sos un emprendedor, y muy lindo el programa de ustedes, toda la mañana los escucho y a Florencia también, Florencia, y veo que una buena periodista en ese sentido. Le hemos sacado un poquito del área política y está en la periodista. Pero Florencia fue una buena política y es de las que... Son de las figuras jóvenes que... Son de las figuras jóvenes que sabe unir. Yo te felicito y fui clara acá porque tú me acompañaste mucho y entonces quise ser clara el por qué no estoy... Yo en cuanto a eso, saliendo un poco del rol de periodista, no te puedo dar ninguna respuesta porque la verdad es que yo la interna no la conocía, yo trabajaba contigo y demás así que los protagonistas se las tienen pueden... Pero todos lo vimos, estábamos todos dentro del comité y todos sabemos. Vamos por los derechos, todos sabíamos lo que pasó ahí adentro. También me parece que quizás había faltado un poco aclarar esto y que cada uno... Bueno, pero eso no lo tienen que aclarar los de arriba. Por eso las cosas hay uno que manda y los otros... Hay uno que tiene las ideas, nosotros seguimos la idea de un caudillo, de alguien, entonces son los que tienen que aclarar. Digo, porque detrás ustedes, atrás del comité estaban atrás de las ideas que yo tenía de la otra parte, pero ¿a quién iba a obedecer yo? A la idea del caudillo. Bueno, entonces eso fue... Pero digo, encantado como trabajé con ustedes, fueron divinos conmigo, pero eso ha sido mi... Pero con ustedes estuvo bien, eso fue mi distancia, digo. Muy bien, nos reencontramos el próximo viernes entonces para seguir conversando. Gracias. Esto fue Sin Censuras. Nos encontramos el próximo lunes a partir de las 8.30 en Mega FM 91.9 91.9 Pintos y Mieles Única empresa en Vergara que cuenta con dos alas delatorias Modarnos Complejo